que tal caballeros damas como están bienvenidos a otro vídeo ya escucharon si vienen compren la tuba hay desde lejos lo van a escuchar bueno oiga pues el día de hoy me encuentro en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara en la descripción del vídeo y les dejo toda la información para quienes todavía no conocen este lugar recuerda que aquí vas a encontrar más de 2500 autos y camionetas en venta oigan pues entraron para ver este vídeo unos jeeps acá este todo terreno que me dicen de este que está atrás miren hermoso precioso a ver camarita muéstraselos por favor para que vean para que se maravillen modelo 2014 estándar cuatro cilindros vean nada más aquí el frente todos los accesorios que trae este winch oigan está enorme creo creo que es como de dos toneladas aquí los que conocen con verlo pues a lo mejor igual ya lo están identificando además miren vean aquí estos faros también para la noche ya que se te hizo tarde allá de andar en en las montañas no vas a batallar a mira allá arriba trae más luces la barra de luz led en la parte de arriba esos y en el cofre también camarita enséñas a los está también qué tal y la suspensión los rines no 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 este trae muchos accesorios a ver camarita muéstrales los rines para que los vean llantas bf goodrich vean nada más estas son llantas se las quitaron a un tractor suspensión ranch caballero suspensión ranch este ya está equipado ya nada más para que tú lo empieces a usar a divertirte mira nada más ahí estás viendo a detalle 4x4 hermoso este color verde me gusta mucho verde olivo creo que ese es el tono el precio fue el precio me estás poniendo nervioso ya me gustó amigos 180 mil pesos 180 mil pesos a la una las dos vendido vendido porque de seguro en este vídeo va a salir el dueño hermoso que tan muy muy bonito en un auto pues ideal no para todo terreno o como para la costa para los que viven en mazatlán caballeros allá de sinaloa mira qué te parece este maravilloso jeep descapotable y además mira su quinto ring su llanta también nueva placas de jalisco no 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 este auto la verdad me encantó me fascinó hermoso qué les parece número de contacto creo que no se los pase 33 13 49 45 13 miren ahí está el precio para que vean que no estoy inventando nomás que yo agarre el letrerito hermoso vamos a continuar a buscarles otras joyitas como estos síganme en los buenos oigan caballeros damas se van a maravillar con este jeep este me lo encontré aquí caminando y caminando esto es lo padre de venir a los tianguis que aquí te encuentras joyas escondidas carros especiales ya vieron este por ahí a la mejor en otros vídeos que autos de conversión que se yo oigan esto fue lo que me llamó la atención a ver camarita a ver con permiso a miren que tan que a ver que ven de raro que no tan de raro es que no alcanzó no 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 caballero eso no pongan atención miren el volante de este lado europeo este es un jeep 4x4 modelo 2010 85 mil millas recorridas y millas dije millas no kilometraje oigan pero aquí lo más atractivo es el volante que tal me veo camarita a ver mira manejando de este lado los voy a confundir a la hora de andar manejando hay el auto increíble no nada de eso de este lado tenemos el lado del acompañante que normalmente sería el del conductor en este caso no miren es el acompañante no es una conversión es original el jeep este es original con volante del lado derecho caballeros buscan algo especial pues este este es para que a pantallas para eso que les encanta cosas diferentes 4x4 2010 370 mil pesos guau muy muy bonito pues ya está listo este para todo terreno 4x4 imagínate que está me quedé a gusto aquí un ratito en la sombrita porque caminando y caminando aquí caballero y el solecito está sabroso pues vamos a seguir caminando a ver si por ahí te encuentro algunos otros y continuamos oigan caballeros pues miren aquí tenemos otra cosa especial como cosa pero una pica habla bien hay amigos miren esta es 4x4 una tacoma trd sport 4x4 cabina sencilla estas son especiales también normalmente te las encuentras doble cabina cabina y media 4x4 4x2 pero así cabina sencilla 4x4 miren esta se ven muy poco para todos mis seguidores del norte a que están allá en el gabacho pues para ellos es muy común estas camionetas pero acá para nosotros nada de eso llantas prácticamente nuevas bf goodrich miren vamos a ponerle tres cuartos y pero lo que sí trae nuevos mira sus rines bonitos esto hace lucir esta preciosa camioneta con estos rines está alta está levantada modelo 2011 caballeros automática cuatro cilindros aire acondicionado y miren el interior esto fue lo que me llamó la atención te repito otra vez pon atención 2011 y créanme que el trato que tiene es como si pareciera 2018 se ve semi nueva la verdad me sorprende como hay gente también que les encanta cuidar mucho los vehículos vean nada más que bonita huele realmente yo creo que todavía está nueva miren este compartimento acá tenemos para las bebidas que bonitas son estas camionetas me gusta el diseño de su cabina porque son bancas individuales con esa división al centro su palanca al centro también su estéreo compactis muy bonita cuenta con su alarma este me hubiera gustado ver el kilometraje o el millaje esta es americana ya legalizada toda su documentación en regla qué te parece muy padre muy bonita la verdad y este color también porque llama mucho la atención hermosa pues mira ahí les voy a dejar esta opción acá trae este compartimento secreto ya saben que este lo pueden usar para el clavo miren y allá tienen otro de qué lado es decir que pues mira ahí muy discreto número de contacto para que llames y pidas toda la información 33 38 08 23 19 llama pregunta todo lo que quieras saber ver y el precio que que te está pasando bueno está bien regáñame por esto están pidiendo 340 mil pesos ahí tienen esta excelente opción 340 mil pesos caballeros vamos a continuar pues miren ahora les voy a mostrar esta otra toyota también es 4x4 a ver qué te parece aquí les estamos incluyendo ya viste por ahí algunos jeep y pues también les quiero compartir esta 4x4 mira acá tiene su sistema ahí le giras para que entre el 4x4 muy buenas llantas tres cuartos de vida creo yo muy bien esta es modelo modelo 92 el precio 104 mil 900 pesos te paso de una vez el número de contacto 33 39 52 00 68 automática cuatro cilindros documentos originales todo eso ahí lo menciona no lo digo yo no lo estoy inventando qué te parece cabina sencilla estas camionetitas se ven muy curiosas verdad y más cuando las arreglan para el 4x4 cuando las les arreglan la suspensión y todavía le meten pues en unas llantas más más grandes que le ponen el winch o más bien cuando le ponen de accesorios las barras de luz led en la parte de arriba o acá al frente pues mira ahí tienen esta opción esta camioneta se encuentra cerrada no te la puedo mostrar más a detalle ya es algo tarde pero no quería perder la oportunidad de compartirlo también con ustedes qué tal les parece caminando y caminando aquí en el tianguis o viniendo cada ocho días oye pues miren se encuentra uno cosas especiales miren nada más lo que tengo aquí a mis espaldas a ver ver muévete estás estorbando ahí lo están observando vean qué bonita qué preciosura una maravilla esta camioneta me encantó la verdad especial una camioneta que no le encuentro detalle oigan caballeros pues miren como les hago mención en el vídeo que aquí me encantó esta camioneta algo especial esta toyota pick up 4x4 modelo 1979 caballero 1979 a lo mejor tú que estás viendo el vídeo todavía no nacías verdad y mira aquí ya estas camionetas andaban haciendo de las suyas en los todos en los esta camioneta les voy a ir platicando poco a poco y también no quiero alargar mucho el vídeo para no enfadarlos para platicarle todo lo que trae porque el precio se me van a la mejor espantar y eso se los voy a decir hasta el último primero esta camioneta está restaurada no es su pintura original pero le hicieron un trabajo de primera este colorcito verde vean qué bonito un verde seco este detalle esta combinación que hace ilusión también a como venían originalmente muy bonito y vamos a comenzar aquí con los accesorios mira por ejemplo este accesorio este estribo como estribo hay amigos de veras no es estribo es un este rock slide para el todoterreno precisamente aquí me explica me está explicando el dueño que no es precisamente estribo igual te puede funcionar pero esto es una protección precisamente cuando te metes a todo terreno y que pegas con una piedra pues no vas a dañar la carrocería esto es lo que hace la función proteger precisamente y mira continuando de este lado quiero que aprecies estas bonitas donas muy muy padres muy buenas por cierto no le vas a poner llantas estos bonitos rines también de aluminio mira qué tal muy muy padres llantas de 35 por 12 50 de 15 pulgadas los rines 4 por 4 mira aquí de candadito ya sabes que aquí se le gira y ya entra el 4 por 4 su suspensión modificada obviamente como debe de ser mira aquí le estamos viendo muelles al frente qué tal diferencial acá al frente también y de este lado mira aquí hay unas luz led estos enormes faros también de led creo creo yo que digo no estaría mal todavía un winch verdad pero no se puede todo así así me gustó muchísimo a mí no yo no soy fan del 4x4 caballeros pero sin duda esta me gustó para traerla aquí en la ciudad está preciosa hermosa me gusta es más no más para tenerla y paradita lavarla limpiarla y nada más mira este otro accesorio este faro estos faros son como los de la policía allá en el gabacho y por dentro trae una palanquita que la mueves y eso te va a ayudar a que se gire para un lado y para otro te dan una luz que no tienes idea con esta base iluminar hasta una hormiga que veas ahí en el en la tierra muy muy padre como te repito no le vas a encontrar ningún detalle también trae esta defensa mira que te va a proteger para cualquier golpe como les hago mención mira qué bonita hermosa acá adentro acá la caja trae también esta protección que le llaman body muy muy bien hecha a conciencia toda la restauración su ventana abatible también y el interior caballeros miren vamos a seguir aquí este divirtiéndonos un ratito observando esta preciosura esta joyita esta es una joyita ella literal vean el trabajo que le hicieron del tapizado el interior sus tapas hechas también a conciencia este este bordado muy muy padre también sus cristales manuales obviamente y de este lado mira para que vean el asiento piel también es muy muy bonito con este detalle al centro aquí y miren acá están observando otro accesorio esta palanca de golpe rápido creo que así se llama igual si me equivoco regáñame qué tal acá estamos viendo unos medidores trae un estéreo y acá está la palanca del 4x4 alfombrada muy muy bonita trae muchos muchos detallitos que hacen la diferencia miren aquí el retrovisor creo que este es cámara de reversa el retrovisor de cámara de reversa eso no lo chequea atrás pero estoy seguro que sí y miren su quemacocos también hermoso una cosa que no te comento todavía y esto te lo voy a decir ahorita pero quería yo primero mostrarte todo el exterior que lo apreciarás que lo vieras así con calma a detalle hermosa esta troquita es una troquita hermosa un juguete en juguete para los que tienen la posibilidad de pues de darse ese gusto quieren ver el motor vamos a verlo pues miren caballeros aquí ya me hicieron el favor de abrir el cofre o el capol ya saben que es lo mismo esas mentadas series los sobre calling esto es lo que nos han dejado verdad pues miren esto es la última sorpresa que yo les tenía para ustedes como les comenté al principio esta es una toyota pero que creen esta trae un motor chevrolet el 5.3 tv y pues miren aquí entró en este pequeño espacio para que vean el corazón de esta camioneta imagínate la en el 4x4 con este motor 5.3 8 cilindros guau enorme la verdad no sé cómo le hicieron ahí para acomodarle todo el sistema ahí lo están viendo inclusive creo que traía no aire acondicionado no ya sería mucha belleza verdad tanto no creo que sí 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 trae todo su sistema y lo estoy observando de aire acondicionado pues miren su pila nueva todo todo está bien ubicado acomodado le hicieron un trabajo muy bien hecho por eso es el precio como pueden ver el interior también el mismo tono del exterior hermosa ver ya basta de tanto guaraguara cuánto cuánto a ver cuánto es el precio amigos miren por esta están pidiendo 279 mil pesos 279 mil pesos así es caballeros déjenme giro de este lado para que me vean pues hay muchos que se espantan se asustan a lo mejor igual están como yo que a veces creemos que a lo mejor vale 100 mil pesos o amigo pues toda la cantidad de accesorios simplemente el swap que le hicieron ese cambio de moto tengo por seguro que plan de haber invertido unos 50 mil pesos y la verdad que vale la pena porque vas a traer algo especial algo diferente algo que nadie va a traer y es precisamente que yo les decía que estos autos son para esas personas especiales no que no no quieren traer lo que todo mundo trae pues este esta camioneta es para ti caballero ven conóscala llama pregunta todo lo que quiera saber documentación en fin recuerde también ya antes de finalizar este vídeo tenga mucho cuidado cuando ustedes vean autos en el facebook recuerden que hay muchos fraudes igual les voy a hacer un vídeo hablando de eso ya que a veces utilizan las fotografías y hay gente que se hace pasar que es el dueño y no es verdad porque eso se da mucho aquí en estos lugares como hay muchos autos en venta vienen y toman fotos yo ya posteriormente les voy a platicar cómo es el modus operandi de estas personas pues miren yo hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que haya sido de tu agrado lo único que te pido es que le des like o dislike ya sabes con cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal pues vámonos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.